Buenas tardes estamos con Stanislao Lazala, Alejandro Salazar y Quindío Aventurero en cámaras un chequeo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 12. Stanislao como nos sentimos bienvenido, estamos muy cagados, es normal, vamos a disfrutar de este vuelo fresco. Recuérdate, vete un poquito más al fondo de la gisga. Y es que tengo una mano y le hechao. ¡Stanislao! ¡Estamos! ¡Impresionante! ¡Impecable! ¡Qué locura estar acá! ¡No puedo creer! ¡Viva! 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 un poquito un poquito un poquito un poquito para la izquierda y para la izquierda toda la izquierda, toda la puerta acá entonces fíjate, está todo más anislado, dile adiós mantienes a la derecha también mantente, mantente ahí ¡Anislao! ¡Anislao! no lo puedo creer ¡A ese robo! Ci se ven Vamos a estar bien, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Vamos a estar bien, vamos a estar bien.